y por supuesto le agradecemos su presencia a través de la línea telefónica en el programa. Celia, ¿cómo está? Feliz día. Muy buenos días, muchísimas gracias. Quisiéramos hablar con usted acerca de este último día de la Convención Nacional Demócrata, donde sabemos que Kamala Harris pues ya asumió con discurso y todo, entendemos su candidatura formalmente por parte del Partido Demócrata. Adelante. Así es, pasadas las 10 de la noche, hora del centro, que es la hora de Chicago, y frente a miles de personas que estaban congregadas dentro del United Center, Kamala Harris salió, fue presentada por el gobernador de Carolina del Norte, inmediatamente se dirigió a los presentes en un discurso que quedará marcado debido a que es la primera mujer afroestadounidense caribeña de descendencia surasiática que recibe la nominación. Un discurso en el que se enfocó no solamente en presentar un panorama de quién es ella, de sus raíces familiares, pero también fue clara acerca de las diferencias fundamentales que tiene con Donald Trump y aprovechó este momento para presentar lo que es su plataforma de campaña. Dio mucho más detalles acerca de su proyecto económico en sentido general para un discurso de aceptación, habló acerca de la política internacional, dejó clara su estrategia en Gaza e Israel, el apoyo de Estados Unidos, pero su condena, obviamente, su apoyo a Israel y condena a Hamas, la petición y el trabajo que han venido haciendo para que se dé un cese al fuego, y al mismo tiempo hablaron acerca del apoyo que tendría su administración al gobierno ucraniano y a la gente de Ucrania durante la guerra que se mantiene con Rusia. Y estos puntos se mantuvieron durante este discurso que al cerrar permitieron que los más de 100.000 globos que estaban en el techo cayeran en este recinto, que durante los últimos días ha visto un gran número de celebridades, pero que durante esta jornada se enfocó en ella, con no solamente la participación, desde luego, de los políticos, pero de artistas, la artista Pink, que estuvo durante la jornada de ayer, a pesar de que se especulaba que Vianze podría estar presente, recordemos que la canción que ella utiliza y que se le ha dado el permiso, se llama Freedom, de la cantante Vianze, pero fue una noche muy importante, no solamente para el partido, pero para lo que ellos esperan sea el futuro del Partido Demócrata, después de la salida en el boleto electoral del presidente Joe Biden, que de hecho en sus redes sociales mandó un mensaje poniendo una fotografía diciendo que estaba listo para escucharla y para mirarla desde California, donde está de vacaciones. Ya los delegados hoy parten a sus respectivos estados a empezar esa recta final prácticamente de cara a noviembre, en esto que se ha llamado la vuelta a la tortilla, que ha hecho Kamala, que le da oportunidades al Partido Demócrata en pensar que es posible también un triunfo. ¿Cuáles son las perspectivas en ese sentido? Realmente lo que se espera en ese sentido es que haya muchísima más acción, voluntarios, gente en las calles, personas que estén trabajando para poder lograr lo que ellos necesitan lograr en este momento, y es estados como Arizona, Georgia, Nevada, Carolina del Norte, Michigan, los cuales son fundamentales para que ella pueda ganar, Wisconsin, y ahí es donde viene el trabajo que ellos mismos reconocen que necesita hacer y establecer esa diferencia con Donald Trump. Pero al mismo tiempo viene un punto en el que podría esto suceder muy pronto, y es el hecho de que tendremos a Kamala Harris y a Donald Trump en el debate presidencial durante la jornada del 10 de septiembre, y ese será otro de los puntos fundamentales. Para ella la tarea también es estar con los medios de comunicación, que no lo ha hecho, pero se supone que lo haga muy pronto. Bueno, muchísimas gracias Celia por habernos dedicado a nuestra audiencia este tiempo, hablándonos sobre ese cierre de la Convención Demócrata, que digo muchísimo de qué hablar e informaciones durante esta semana. Muchísimas gracias colega. Era Celia Mendoza, periodista de la Voz de América, los Estados Unidos de América. Y continuamos para cerrar.